en el Búcaro en horas de la madrugada. Desconocidos lanzaron bombas de fabricación casera a un inmueble, sin embargo, rebotaron y cayeron sobre la construcción de una vivienda humilde. Referente a un favoroso incendio que se origina en horas de la madrugada, a eso de las tres de la mañana, el cuerpo de bomberos municipales es alertado sobre un incendio en un inmueble ubicado en la colonia El Búcaro, esto en la zona 12 del municipio de Villanueva. Vamos a conocer que los vecinos de la colonia El Búcaro, zona 12 de Villanueva, los que reciben a Manzana F del sector 1, nos informaron que una vivienda se encontraba completamente en llamas, por lo que inmediato el centro de coordinación de emergencias envía unidades con máquinas contra incendio a la llegada de los apagafuegos del casco rojo, localizan esta vivienda donde empiezan a trabajar para que este fuego no se propague hacia las viviendas aledañas, ya que el fuego inicia en una vivienda y por la magnitud se pasó a la siguiente vivienda, donde el personal pues ha trabajado por varias horas para dejar todo controlado, hasta el momento pues no se reportan personas heridas. Pues este incendio estaba completamente declarado, donde la radiación pues se sentía bastante fuerte y en la esquina o el ingreso del callejón de la colonia pues se localizan entre un baño unas bombas caseras, pero ya serán las autoridades correspondientes quienes brinden mayor información sobre estas bombas localizadas. Parte de lo que hemos conocido es que estas bombas que usted puede observar en la fotografía que está viendo en pantalla, son de fabricación casera, es decir, fueron hechas a base de combustible y algunos envases de vidrio. Posteriormente se conoce que el fuego o las bombas iban pues lanzadas hacia el inmueble aledaño a donde pues asistieron los bomberos a apagar el incendio. Cuando explotaron estas bombas prácticamente el combustible cae sobre este inmueble de construcción humilde y pues es ahí en donde inician las llamas.